muere por intoxicación en vivienda de la colonia villas del rey lluvia sorprendió la capital durante la noche acusan investigan en estados unidos a titular de salud por 5.7 millones de pesos es falso reviradorados va por dos triunfos en visita a los faraones de casas grandes autorías decomisan 750 libras de marihuana en ciudad cuárez y protestan en washington contra trump y exigen disculpa pública qué tal muy buen día bienvenido a tiempo noticias el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo punto com punto mx y puente libre mx soy pedro fierro nosotros nos vamos con la información durante la noche de ayer se registró un importante operativo en la colonia urbibillas del rey y es que alertaron a los números de emergencia un incendio donde encontraron una persona sin vida los hechos se registraron en la calle rey david 18 742 de la colonia urbibillas del rey donde según indican las autoridades fue un posible cortocircuito lo que provocó el incendio en una habitación de la vivienda donde el hombre perdió la vida consecuencia de intoxicación al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas mientras que paramédicos de la cruz roja trataron de socorrer al hombre el cual tiene aproximadamente 40 años de edad sin embargo no fue posible ayudarlo pues cuando llegaron ya no presentaba signos vitales en el lugar agentes municipales levantaron el reporte correspondiente de los hechos mientras que el personal de la semefo levantó el cuerpo para trasladarlo al c4 y para así practicar la correspondiente autopsia de ley la lluvia sigue generando noticia y daños en la ciudad ya es que el día de ayer aunque no de manera tan intensa se presentó un importante chubasco durante la noche de ayer la lluvia sorprendió en distintos puntos de la ciudad además del centro fue después de las 23 horas en donde las autoridades reportaron sobre lluvias en distintos puntos lo que obligó a la alerta a los automovilistas al tomar precauciones necesarias para evitar accidentes así como de cualquier chihuahuense que esté fuera de su hogar y seguir con las recomendaciones de las autoridades según indican la lluvia en el centro y norte de la ciudad fue ligera en comparación a la que se registró en las colinas del sur en donde aseguran que cayó con más fuerza cabe señalar que el servicio meteorológico nacional pronostica aún más lluvias y posibles tormentas para el estado en lo que resta de la semana y en el argot político se desató un escándalo y es que el día de ayer pues se dio a conocer una foto donde supuestamente pues el departamento de tesoro de los estados unidos realiza una investigación en contra del secretario de salud pedro hernández el día el día de ayer se desató un escándalo luego de que se hiciera circular un correo donde denuncian a pedro hernández supuestamente que tiene una cuenta de 5.7 millones de dólares en el paso texas el funcionario estatal desmintió esto en una imagen que comenzó a circular a través de correos electrónicos se puede apreciar un supuesto estado de cuenta del banco wells fargo con sede en el paso en el paso texas y donde vienen los nombres de pedro hernández secretario de salud y rocío padilla la pareja sentimental del funcionario ahí según este documento se hace constar que la cuenta tiene ambos atesoran una cantidad de 5 millones 780 mil 159 dólares más de 80 millones de pesos y que en los últimos movimientos se habrían depositado 39 mil 876 dólares el secretario de salud de gobierno del estado pedro hernández negó tener una cuenta bancaria en la institución wells fargo con sede en el paso texas según versión de manera que de manera perversa a través de correos electrónicos y redes sociales bajo la autoridad de una persona que se identifica como ricardo maldonado el funcionario estatal estableció comunicación con la institución bancaria para alertarla de que el correo masivo se adjunta un documento que detalle una supuesta cuenta bancaria misma que se comprobó que no existe en los registros de la institución financiera vaya escándalo nosotros nos vamos a la siguiente información el día de hoy pues dorados visita a los faraones de nuevo casas grandes para tratar de triunfar en la serie nuevo casas grandes es el siguiente destino de los dorados de chihuahua cuando el equipo capitalino inicia este viernes la octava jornada el torneo micropinal de la liga estatal de béisbol chihuahua intentará reivindicar el camino pues luego de ganar cuatro las primeras cinco series perdió la pasada dos los dorados necesitan llevarse al menos dos juegos con nuevas casas grandes para mantenerse en la zona de los playoff tenemos que conseguir los tres juegos eso hará que nos metamos a la pelea comentó el manager germán leiva por desgracia tuvimos juegos malos algunas de las cosas como la lesión de rené louis sainz como el primer juego contra jugadores que no estuvo a nuestro favor sainz está preparado para ser averiado del primer juego de la serie de nuevo casas grandes este viernes además pudiera unirse el lanzador mandalo mendoza del equipo dorado aunque esto será confirmado en las próximas horas y nosotros nos vamos a las décimas el servicio meteorológico nacional señaló que la temperatura durante la mañana alcanzará los 21 grados centígrados con el clima mayormente nublado y con vientos hacia el noreste de 10 hasta 16 kilómetros por hora doña francisca quintana de 79 años de edad es de las víctimas más afectadas por la lluvia ya que no cuenta con ingresos y el sustento de la familia que la hija recibe un salario minúsculo tenía poquito y me quedé sin nada señaló la procuradora general de la república el hijo mens gonzález aseguró que siguen las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de yorchinapa en septiembre del 2014 en igual a guerrero ya son nueve meses de este suceso centenares de activistas y legisladores locales realizaron ayer una manifestación en rechazo a los comentarios del empresario estadounidense contra los inmigrantes mexicanos y demandan que trump se disculpe públicamente nosotros vamos a la información de ciudad juárez autoridades dieron a conocer el decomiso de 750 libras de marihuana gracias a una denuncia anónima las autoridades lograron dar y decomisar más de 750 paquetes de marihuana con un peso correspondiente a una libra por envoltorio a la actividad sospechosa de sujetos a la hora de bajar paquetes en tapias fue lo que alertó a un ciudadano que puso la denuncia anónima al centro de emergencia respuesta inmediata los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la noche con 40 minutos sobre la calle malecón con el cruce de la costa rica en la colonia hidalgo luego del reporte los agentes de la secretaría de seguridad pública municipal en compañía de elementos de la fiscalía lograron localizar a las personas que presuntamente hacían la actividad que denunciaron pero al revisar las tapias vea usted encontraron toda esta cantidad de droga que pues que se aproxima aproximadamente a los 300 kilos el día de ayer también se presentaron diferentes lluvias en la frontera y es que en ciudad juárez pues se ocasionaron varios choques a raíz de este fenómeno meteorológico durante los primeros minutos de esta madrugada los agentes de vialidad acudieron a un percance vial en donde una persona terminó con lesiones el conductor de una camioneta Ford 150 fue herido luego de que pues en el lugar no se proporcionaron los nombres los hechos ocurrieron aproximadamente a las 0 horas con 10 minutos de esta madrugada sobre la avenida Plutarco Elias Calles con el cruce del paseo triunfo de la república el accidente ocurrió luego del que el conductor de la F-150 circulaba por la Plutarco mientras que el conductor de un Explorer de color blanco y ahora sobre el paseo del triunfo de oriente a poniente al parecer la lluvia ocasionó que se generara esta situación el día de ayer también estuvo en la frontera el alcalde el gobernador de Chihuahua Corriejo César Duarte ahí supervisó la construcción del hospital general que se prevé que termine para el próximo año la construcción del hospital general especialidades de Juárez tiene un avance de entre 14 y 30 por ciento mientras que el hospital de cancerología lleva el 30 de acuerdo con el reporte que se entregó al gobernador lo anterior durante una visita para supervisar las obras como parte de su gira de trabajo por Ciudad Juárez el mandatario visitó las obras con Francisco Antonio González director de la banca de inversión y delegado fiduciario del fondo nacional de infraestructura mejor conocido como el FONADIN así como el presidente municipal de Juárez Enrique Serrano ambos hospitales los construyen en la avenida Vicente Guerrero 830 el cual tendrá una inversión global de 962.9 millones de pesos con el pie derecho la selección mexicana arrancó el día de ayer su competencia en la copa de oro y es que venció a su similar de cuba 6-0 después de una brillante derrota que tuvo la selección mexicana en la copa américa esta vez parece que vuelve con todas las pilas del mundo al derrotar a cuba 6-0 rumbo a la copa de oro el trino tuvo piedad contra cuba pues como parte de no permitir que anotaran gol también le anotaron seis goles el primer gol cayó en el minuto 16 por parte de Oribe Peralta luego de hacer un remate con la zurda que abrió el marcador ocho minutos más tarde Carlos Vela metió el segundo con la selección nuevamente Peralta anotó un gol al minuto 36 que demostraría la goliza que le haría la selección mexicana posteriormente colaboraron Herrera Giovanni Dos Santos y posteriormente cerró Oribe con el triplente nosotros así concluimos con este espacio tenga usted un excelente día